Caqueteños y caqueteñas, les saluda Lilibert Galván, su Secretaria de Salud Departamental. Hoy quiero comunicarles que han llegado los resultados negativos de coronavirus de las pruebas practicadas a nuestro señor Gobernador y a los Secretarios de Salud, tanto departamental como municipal. Estas obedecieron al resultado positivo que tuvo el Alcalde de Popayán, en las cuales, por razones de convocatoria de presidencia, tuvimos contacto, afortunadamente no un contacto estrecho con dicho alcalde, en el caso de nuestro señor Gobernador, de nuestro Secretario de Salud Municipal y en el caso de esta servidora que se encontró siempre en otro recinto. Quiero contarles que el Laboratorio de Salud Pública del Instituto Nacional es un laboratorio que fue certificado por la Organización Mundial de la Salud y por la OPS, obteniendo una calificación de 100 sobre 100. Por eso quiero decirles que los resultados de las pruebas de laboratorio de coronavirus que allí se practican tienen estándares de calidad muy altos. Por eso les pido que, si bien es cierto, podemos en nuestro país tener algún tipo de situación complicada, como fue el caso del paciente que desafortunadamente falleció en Cartagena, esto puede obedecer de acuerdo al análisis del laboratorio a la toma de la muestra. Es por eso que nuestras entidades territoriales aumentan y redoblan sus esfuerzos para que la toma de la muestra sea exitosa, para disminuir así el riesgo de tener algún falso negativo en nuestro departamento. También quiero contarles que hemos estado aumentando la búsqueda de pacientes sintomáticos con antecedentes de contactos con extranjeros y con antecedentes de contactos en otras zonas del país donde hay contactos positivos para coronavirus. Esto se los cuento para invitarlos a la tranquilidad que su departamento de salud está trabajando por ustedes. Pero también hacer un llamado a la calma, a no estigmatizar a las personas que de una u otra forma nosotros definimos de acuerdo a algunos criterios que hay que tomarles exámenes. Esto porque si ustedes nos ayudan a buscar probablemente tendremos diagnósticos tempranos en el departamento. Las personas, todas las personas a las que le hemos practicado exámenes de coronavirus en el departamento hasta el día de hoy, 22 de marzo, han resultado negativos. Entonces, invitarlos a la tranquilidad a que continuemos cumpliendo las medidas que se nos han definido por el gobierno nacional, departamental y de cada uno de sus municipios. Estas medidas las tomamos basados en los lineamientos de prevención de orden mundial, buscando que toda la población caqueteña esté libre de coronavirus. El día de hoy me encuentro en las redes con una desafortunada noticia. Encuentro que alguien toma una foto a nuestro equipo de salud, quien anda casa a casa haciendo seguimientos y buscando pacientes que hayan podido tener contacto con extranjeros o que sean extranjeros o que hayan venido de algún lugar y que tengan algún criterio de tos, de síntomas respiratorios y que hayan tenido algún tipo de contacto. Y digo desafortunado, desafortunado el incidente de encontrar que estigmaticemos a una de las personas que viven en nuestro departamento, que le tomen una foto a nuestro equipo, que afecten contra la dignidad, la integridad de las personas de esa vivienda, hacerles un llamado a la cordura. Vuelvo y les repito que en el Caquetá estamos cero coronavirus y ese equipo de salud lo van a ver en muchas puertas, inclusive puede llegar a tu casa. ¿Por qué? Porque en la prevención, en buscar a tiempo, en la detección temprana está realmente la barrera para evitar que tengamos unos resultados desastrosos como los que se están viendo en este momento en otros países. Entonces, hacerle un llamado a toda la población, hacerle un llamado al respeto, a la unidad, a respetar la identidad de las personas a las cuales se le toma algún tipo de exámenes o algún tipo de seguimiento. Recordemos que estamos haciendo seguimientos y los seguimientos hasta ahora se habían limitado a los pacientes que tenían algún tipo de contacto con extranjeros. De acuerdo a los lineamientos, ya se abren a todas las personas que vienen de otras ciudades, que vienen de Cali, de Bogotá, en este momento de muchísimos departamentos del país. Entonces, invitarlos a la calma, a no estar calumniando sin tener la certeza. En el momento en el que el departamento del Caquetá tengamos un coronavirus positivo, un resultado de alguna persona, esta servidora llegará a los medios a darles la noticia de primera mano. Y muy seguramente estableceremos todas las barreras para evitar que ustedes vayan a tener la propagación del virus en su comunidad. No olvidemos que el coronavirus tiene un periodo de incubación de 14 días. Esto está relacionado también con el estado inmunológico de las personas. Tiene algunos pacientes vulnerables como los adultos mayores o aquellos pacientes que tienen diabetes, inmunosuprimidos, pacientes desnutridos, pacientes con cáncer que toman algún medicamento inmunosupresor. Y durante esos 14 días pueden empezar a aparecer los síntomas que van desde tos, dolor de garganta, fiebre, mialgias, que es dolor en los músculos, dolor en el cuerpo, malestar general. Pueden ser unos síntomas inusuales del coronavirus. Recuerda, si tú estuviste cerca o tienes sospecha de haber estado cerca de algún contacto del coronavirus o provienes de alguna ciudad donde en este momento está circulando el virus, contáctate con nosotros, con la Secretaría de Salud, para hacer tu seguimiento, para evaluar. Pero siempre, recuerda, el autoaislamiento por 14 días a las personas que provienen de estos lugares para evitar que podamos tener algún tipo de propagación del virus en el caso de que ya tú estés infectado. No olvidemos que la cuarentena preventiva es el arma que tenemos todos los caqueteños para evitar contagiarnos o enfermarnos del coronavirus. Los invito a que cumplan las medidas que se establecen por el gobernador, el presidente y por todos sus alcaldes municipales. Esas medidas han estado respaldadas por la Organización Mundial de la Salud, la OPS, las Secretarías de Salud, los científicos, nuestros médicos, que lo piden a viva voz y con clamor, quédate en tu casa, prevén la enfermedad.